¿A quién le benefició más el concierto por la paz al gobierno o al pueblo cubano? Al gobierno 18%, al pueblo el 81%, me alegra mucho este resultado. Gracias por entender. Gracias por entender. Gracias, gracias por entender. El concierto después del concierto. Impresionante. Pero la letra de la canción es la más interesante. Así que yo les voy a robar su tiempo, me voy a pedir de ustedes, porque quiero que la gente disfrute de su mensaje. Muchas gracias. Alex, gracias. Igualmente. De este, Lourdes, gracias. Ay, no. Ya, no sé, ya me voy a ir. El jueves ya no estoy aquí, así que déjame chance. Te vas bailando. Te vas bailando. Pablo. Deberían oírnos bailando. Sí, me pongan. La charanga abanera es el concierto después del concierto. Aquí se los dejo en exclusiva también para ustedes. Esta es la canción que está ahora en el primer lugar, que es la canción de la charanga ahora. Cuéntame cómo te ha ido, se ha conocido la felicidad. Cuéntame cómo te va. La charanga abanera es el concierto después del concierto después del concierto. La charanga abanera es el concierto después del concierto después del concierto después del concierto. La charanga abanera es el concierto después del 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 concierto.